¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Ya tiene 3 meses que no hablamos de Remy González, pero en este canal se volvió a dar. Esto y ahora fue Verbal, ex integrante de Rolando Hicks. Pues el sello es de Remy González. ¿Qué pasó? Bueno, ahí les va el contexto. Para que no se las dejen ir. Al parecer están culpando a Verbal de andar estafando gente con fit y mercancías de Rolando Hicks. Y es que se defiende en este video diciendo que no. Así, diciendo que Remy González anda diciendo que sí anda quemando gente. Cuando le dice que no trae ni un peso para él. ¿Cómo va a andar quemando a la gente? Ni siquiera trae un peso para él. Es lo que está diciendo. Está muy enojado y hasta dijo que le cantó un tiro a Remy González. Y hasta le dijo que le caiga a su barrio, pero a la vez diciendo que no. Se para ahí, pero sin más triángulo, veamos lo que dijo Verbal. La neta irás, no sé si estoy conectado a alguien, pero la neta sin palabras irán. Toda la pinche puta raza que está quemando a la gente, no sé. Yo pienso que es la pinche Verónica Benavides y no sé qué pedo. Por ahí escuché las pinches malas lenguas de la que según era mi clica. Diciendo que según yo ando quemando Juan y Pedro cuando yo no he quemado a nadie a la Y lo hice con los En la mano los sostengo a la No ando quemando a nadie a la Y la neta ch*** Todos los que piensen que según yo y que yo la No tengo ni un peso ahorita a la Y andan quemando razas en una ciencia para pasar por mí Y a mí me cae la bronca A su madre que esté haciendo eso O que esté haciendo eso ¿Por qué? Porque son mab Ya estoy hasta la c*** wey Que me esté marque y marque y marque y marque Diciéndome de que De que según yo de un c*** Que debo una gorra, que debo algo Cuando yo no debo ni Y otra cosa la c*** También ahí va de Ya no soy de Rolando Hitzi Me vale c*** Lo que es Y otra cosa Yo voy a pagar mi pierna Estoy agradecido con el lobby Y hasta ahí Todo bien El Remy de mi parte Que c*** Pa madre Chato c*** No brinca solo Si es pelada Que estoy en Tijuas Y estoy donde vivo Y la neta perro Ni caigas pa' Tijuas Pero la neta Y se lo estoy diciendo Pa' que guache la raza Que yo no ando quemando raza Como usted anda diciendo Me anda quemando a mi a** ¿Por qué pareja? Porque yo no corro esa línea Y si a usted le gané Con una pinche feria Usted sabe por qué Y si voy a Lo que voy a pagar Va a ser al lobby Pues estoy agradecidísimo Con ese cabrón Pero de ahí en fuera Madre Remy a la b***** Me vale Si quiere caigale a Tijuas A ver si es cierto compa Aquí también hay con queso Y la neta estoy bien ¿Por qué? Porque me han marcado varios Diciéndome que yo Que quemé a Juan y Pedro Cuando yo no he quemado Ni madres No tengo ni un p***** Ahorita la b***** Y andan dice Y dice que yo Y que la b***** Cuando yo no soy a la b***** Y quien quiera O que quien piense Que yo fui Que le caiga la libera A la b***** Estoy en la calle 20 Me vale Neta en Chile Me vale ¿Por qué? Porque yo no ando quemando raza Que debo un p***** A Nicky Simón A Nicky Sam Le debo un p***** Fit Simón Al único cabrón Que le de un p***** A nadie más Y si les están pasando Haciéndose pasar por mi Siempre que vayan a hacer algo Comuníquense conmigo Comuníquen O no se vengo En el canto de la sirena Con una p***** Tarjetita Y un p***** Previo Por eso les meten Por eso les meten Y nomás Esto viene A de Remy Si nomás El canto de la sirena